Hola a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al canal de Letrojas Carmesillo Hoy estamos de vuelta con este grandioso canal donde vamos a ver un nuevo juego En esta ocasión vamos a ver Polyphir Que por cierto se parece, bueno, yo lo recomiendo muchísimo porque tiene un montón de modos de juego Por ejemplo tenemos para editar mapas, tenemos para jugar con amigos, tenemos para jugar online Y tenemos para también jugar contra bots, en el cual es lo que vamos a hacer También tenemos mapas que también podemos descargar de la comunidad El juego es 100% gratuito, eso es lo que me encanta, lo que me fascina ¿Qué más? Podemos tener por ejemplo un montón de mapas A mí por ejemplo me fascina este de aquí Este es el que ya te dan ya de por sí este, ¿cómo se dice? Predeterminado Pero también tenemos por ejemplo este que es un poco, este me gusta más O sea, este es una pasada literal Tenemos dos tipos de juego, por ejemplo batalla por equipos o conquista Podemos ajustar el tiempo, vamos a poner por ejemplo 5 minutos Máximo Oscar vamos a poner 100 Y bueno, tenemos también lo de mapa destrucción Tenemos only fire, dificultad, very hard por ejemplo Y podemos poner incluso hasta 66, 64 NPCs O podemos poner incluso hasta 100 y ¿cuánto? Hasta 128 Obviamente yo voy a poner unos 48 para estar más o menos tranquilo Porque estoy grabando Así que mandémosle Vamos ahí en Team Match Y el juego es como Ravenfield No sé si ustedes hayan visto por ejemplo ese juego A mí me encanta, me fascina Miren ahí aparecemos Ahí están todos los NPCs Obviamente está bastante bueno A mí me gusta muchísimo Obviamente Le faltaría solamente unos vehículos de combate Y ya estaría completísimo Incluso esas armas que están por ejemplo Para defender Eso también faltaría Pero bueno, quizás no se puede tener todo en la vida Y vamos por allá A ver Tiene bastante buenos gráficos Su jugabilidad está bastante buena Se puede modificar los gráficos Para que te vaya súper fluido Tiene por ejemplo eso Para mostrarte con cuántos va a ser suficiente Ok Ahora sí Lo que me está Lo que me está preocupando es que no se escucha Muy bien Tuve que comenzar otra partida Para que puedan escuchar los sonidos Porque esto es brutalísimo Vamos a ir con el francotirador Creo que sí Ahí estamos Ahí está Ahora sí se escucha Ven Ahora sí está zarpadísimamente bien Tenemos armas de la Segunda Guerra Mundial Por ejemplo Solamente tenemos una granada Tenemos para agacharnos Para sprintar Que por ejemplo Eso ya lo hacemos automáticamente Si lo movemos el Justin hacia adelante Con todo Tenemos para recargar Tenemos dos armas La pistola Y el arma principal Tenemos un mapa Para hablar con personas Obviamente cuando están lejos Los enemigos Van a aparecer como que no No se Van a A ver ya les muestro Por ejemplo Ese parece Viste que no tiene como Como movilidad Pero cuando está más cerca Si tiene más movilidad Obviamente Ves Ahí si tiene movilidad este Pero de lejos Obviamente va a perder movilidad Porque si no Imagínate animar todo Desde lejos Así zarpadísimamente Eso sí lo entiendo O sea Está muy Muy bien hecho Obviamente acá podemos estar Campeando en una banda Muchísimo de hecho Y bueno A ver Ok Cierto que este no tiene Demora O sea es como que Le tengo que disparar justo Uy Vieron Se tumbó al piso Y se veía así como Como si se hubiera muerto Ahí Vale A ver Estos que están más cerca Ahí está ahora sí Ahí vamos a movernos Para que vean un poco más Como es el mapa Vamos a ver otros mapas También obviamente Este por ejemplo Sería lo del francotirador Acá tenemos la pistolita Ok A ver Que tenemos aquí Tenemos esta arma La heavy machinga Wow Como suena Escucharon Que zarpado Suena brutal Eso me pasa Por arreglarme demasiado Pero yo pensé Que si iba A vencer Vero que está zarpado Obviamente Me vencieron Porque están Súper difícil Sería ilógico Que no me venzan Así Buenas Por acá me dice Que hay Ojo Uy Me reventó la bomba Ya la estaba viendo Vamos a ponernos El heavy machinga Y bueno Acá podemos poner Por ejemplo No sé Este 300 de ¿Cómo se dice? De objetivo Cuánto tiempo Quieres jugar 30 minutos O 40 Creo que incluso hay Y te puedes pasar El vicio A más no poder O sea Si te gusta Ravenfield Y todo eso Esto es tu juego Amigo Para el celular Esto es tu juego Está muy Muy bueno Obviamente Les voy a dejar El juego Bueno Un enlace En la descripción Para que vayan Directamente A la Play Store Y lo puedan Descargar tranquilamente Si no les gusta Descargar de esa forma Por enlaces Pueden poner En la Play Store El nombre de Polyfill Así como aparecía Uy Me reventó Bueno Fin Vamos a ver Otro mapa Ahora Victory Muy bien Vamos a probar Este mapa Que por cierto No lo he probado Todavía Vamos a ver Qué tal Ah Me suena Ojito Me suena Me suena Una banda Me parece Que si Ya lo aproveche Cuando ya Hay este Pasto Aquí Estas Cebas Altas Estos Yuyazos Yuyos Yuyos Gigantes No me gusta Toma Tu casa Esta arma Está muy rota Porque le das Un tiro Y ya Está muerto No importa Donde le das Si le das En la cabeza Está re Muerto Camper Ajá Uyos estaba Muy bien Posicionado Bueno No tanto Porque lo reventé A ver Buenas Ese que estaba Subiendo Ese no le di Uy Justo se agachó Ya estaba Oliendo La muerte Nos movemos Un poquito Mira Se delata El bot Ahí la cabecita Uy Justo se puso Ahí Toma Tu casa Por estar Dos segundos Afuera Salió Volando El arma Y todo Wow Creo que Le estoy dando A un ladrillo Puede ser A ver Toma Yo veo algo Que se mueve Y lo reviento Ojito Ahí está Tu casa Tu casa Pobrecito No sé por qué Me murió Muy bien A ver Que tenemos aquí Y estaría bueno Que hagamos Asalto También No No solamente Para francotirador Muy bien A ver Vamos a ver Qué onda Aquí arriba Ojo Granada Toma Tu casa Ojo Granada Ahí le di a uno Ahí está Lo maté Estaba muerto Y salió volando Mi cuerpo Uy otra vez Los sonidos Dios mío Qué zarpado Bueno Bueno ahora sí Vamos Soy asalto Soy heavy Me chingan Crucemos los yuyos Estos de la perdición Así es Está por acá El tiempo Está por acá Está por acá Esta arma se sobrecalienta Eh